Desde el bloque del Partido Justicialista y Encuentro Justicialista ha sido una problemática constante con respecto al tema latente de violencia de género donde todos ustedes ya conocen las situaciones vividas no solamente en nuestro departamento sino en la provincia y en el país y pensando y viendo cuáles son las distintas alternativas que se han dado y han suscitado creímos conveniente presentar una serie de ordenanzas entre esas, la presentada de mi autoría cuando el Estado lleva adelante una serie de gastos por una denuncia de violencia de género se han dado casos aquí en la municipalidad que el mismo violento, el mismo agresor por otro lado termina siendo un proveedor municipal es decir, que ofrece algún bien o presta un servicio entonces lo que pedimos a través de esta ordenanza que en el caso que se lleve adelante una licitación cualquiera sea, pública, privada o cualquier tipo de contratación se acompaña el certificado de buena conducta también teniendo en cuenta que el Estado es quien debe ser el garante de los derechos de las mujeres hemos presentado una ordenanza para que las trabajadoras en el ámbito del municipio ya sean de planta permanente, locadoras de servicio o temporarias puedan acceder a una licencia especial por violencia de género cosa que no estaba establecida hasta el momento en el municipio y una licencia por supuesto con goce de haberes este también es uno de los proyectos en el marco de todas las ordenanzas que hemos venido presentando está en comisiones una que presentamos también para establecer como causal de inhabilidad para ocupar cargos dentro del municipio ya sean legislativos o del poder ejecutivo para personas que tengan una sentencia firme en cuanto a violencia de género este es un proyecto que está todavía en comisión presentado que todavía no sale de las comisiones con un dictamen favorable y que incluso estoy enmarcada